Hola bienvenidos al canal, mi nombre es Lupita y el día de hoy vamos a estar preparando una tinga de pollo al chipotle super fácil de hacer, riquísima, acompáñame a ver los ingredientes Comenzamos poniendo a cocer dos pechugas de pollo con un poco de sal un pedacito de cebolla, un ajito y una hojita de laurel lo vamos a tener aproximadamente unos 35 minutos hasta que esté suave la pechuga y la retiramos para la salsa necesitamos 5 tomates, roma, un pedacito de cebolla, 2 ajos, un poco de cilantro media taza de caldo de pollo media lata de salsa de chile chipotle dos cucharaditas de consome de pollo y pimienta vamos a empezar a hacer la salsa, ya al tomate le hemos quitado el pedúnculo vamos a partirlos y enseguida vamos a agregarlos a la licuadora agregamos también la cebolla los dos ajitos la salsa de chile chipotle esta salsa no es tan picosa así que fácilmente pueden agregar toda la lata si así lo prefieren agregamos también el consome de pollo el cilantro pimienta y por último agregamos el caldo de pollo licuamos y reservamos la salsa aquí tenemos 6 tomates verdes ya picados 2 cebollas medianitas picadas y 2 ajitos picados finamente en una sartén ya bien caliente vamos a agregar un poco de aceite agregamos la cebolla el tomate verde el ajito y vamos a mover ocasionalmente durante unos 10 minutos aproximadamente hasta que nosotros veamos que la cebolla el tomate ya cambió de color y que veamos que ya está bien su frito como pueden ver el tomate y la cebolla ya están como los queremos ya cambió de color tanto la cebolla como el tomate están perfectos listo para agregar los demás ingredientes aquí tenemos el pollo deshebrado es el momento de agregar el pollo vamos a moverle para enseguida agregar la salsa que preparamos ya agregamos la salsa ahora vamos a mover como pueden ver amigas esto va a quedar delicioso vamos a dejar que suelte el hervor para rectificar su sol y bueno amigas en este momento ya empezó a hervir vamos a probar para ver si le hace falta sal está perfecto con la cucharada de consome de pollo una vez que haya empezado a hervir amigas lo voy a dejar aproximadamente unos 8 o 10 minutos a que hierva se concentre en más los sabores y pues quede más rica esta tinga de pollo aquí ya tenemos el pollo que lo tenemos durante 10 minutos después de que agregamos la salsa y esto ya quedó listo ya lo probamos de sal quedó perfectamente bien ahora vamos a apagar y vamos a servir este rico y delicioso pollito tinga de pollo como pueden ver está deliciosa vamos a apagarle aquí tenemos estos ingredientes que vamos a utilizar para acompañar nuestras tostaditas de tinga de pollo y aquí tengo un poco de lechuga picada cebolla morada con chile banero un poco de limón vinagre blanco orégano sal y aquí tenemos los limones y nuestras tostaditas y bueno así es como nos quedan estas ricas tostadas de tinga de pollo al chipotle yo las acompañé con un poco de lechuga cebolla morada quedan verdaderamente ricas y como vieron son muy fáciles de preparar así que yo espero que les haya gustado esta receta regalenme un like si les gustó suscríbanse a mi canal y nos vemos en un próximo video